Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. El Senacica informó que con dos nuevos brotes de influenza aviar en Sonora, ya son tres de los focos comerciales. Hasta el momento ha provocado la muerte y sacrificio de casi 300 mil aves de producción. Elius D. reportó que con los brotes de influenza aviar en Arizona, Carolina del Sur y Mississippi, hasta el momento ya son 46 los estados que son positivos al virus. Además, se indicó que ya se cifra un número superior a las 600 probadas comerciales y de traspatio y más de 50 millones de aves afectadas. Este escenario encamina a la nación norteamericana a su peor brote en la historia. Knuckle Bump Fire, granja de Florida en donde vive el EMU más famoso de Internet, Emmanuel, reportó un brote de influenza aviar. Su propietaria, la influencer de redes sociales Taylor Blakes, confirmó a medios locales la muerte de al menos 50 aves de su granja. Días después, se certificó que Emmanuel está sano y libre del virus. El ICA informó que participa en los trabajos de la COP27 para llevar hasta Egipto los esfuerzos del sector agroalimentario respecto a las prácticas productivas sostenibles que se llevan a cabo en la región. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, sentenció que la humanidad tiene que cooperar para enfrentar la crisis climática o está destinada al suicidio. El gobierno del Reino Unido anunció que como una medida para enfrentar el peor brote de influenza aviar en su historia, será obligatorio para avicultores y propietarios alojar sus aves en interiores. Esto, para evitar el contacto con la fauna silvestre. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.